Bueno, tenemos un caso que lamentar como Administración Distrital de Barranca Bermeja y fueron los hechos que se presentaron ayer. Nuestra Administración, por nuestra parte, está trabajando en todo el plan de acción de la Política Pública de Salud Mental, donde aspiramos a implementar todos los programas de psicoeducación necesarios para que toda la familia entienda y comprenda la dimensión de una persona con un trastorno psicológico como este. Y, por supuesto, también los centros de escucha, que será un gran proyecto que trabajará nuestra Administración en pro de la salud mental de todos los barranqueños. Nuestra solidaridad y acompañamiento con el entorno que se vio afectado ayer por esta situación. Importante que las personas entiendan, las familias, que todo el entorno que está vinculado con un paciente con trastorno también es parte del problema, pero también parte de la solución. Por eso, nosotros en la Secretaría también tenemos una línea que no es solamente para quien padece el trastorno o para quien está atravesando por una situación difícil, sino también es una línea que orienta a cada uno de los familiares que hacen parte de ese núcleo primario de apoyo de la persona que posee este trastorno. Por eso, nuestra invitación es a usarla de manera permanente las veces que sea necesario.